cuando de repente te sientes incómoda como que la ropa no se cierra el que me pasa y no estoy comiendo y todavía no acabo de bajar de peso es una frustración especialmente para nosotros las mujeres yo creo que para los hombres igual pero estás acostumbrada a verte frente a la televisión que la televisión aumenta ya de por sí como 10 15 libras y además está la gente haciendo comentarios pues no muy de buena gente entonces imagínate te deprime estaba yo un poco triste estaba un poco deprimida y nada pero gracias a dios ya me pusieron con un medicamento y si me tengo que sacar la sangre como 4 o 8 veces al día pero estoy feliz estoy feliz fíjense halle berry ahora es diabética y va a tener un bebé así que todas las cosas se pueden hacer o sea lo tengo controlado gracias a dios así que ya me siento mucho más normal pero si tengo que hacer ejercicio todos los días tengo que tomar agua y comer saludable así que pero me va muy bien y nada ahora con la diabetes he tenido ya una vez que me lo diagnosticaron que fui a la doctora oye pero qué pasa que no acabo estoy no estoy comiendo y todavía sigo aumentando de peso y le dije hazme esa prueba porque yo tuve diabetes estacional entonces me hicieron la prueba donde tomas el el glucose tolerance test y y si dio esto yo lo sabía tenía el azúcar altísima el colesterol altísimo la presión altísima y de hecho la doctora me dijo sabes que te pudieras haber caído y se hubiera dado un ataque al corazón te pudiera haber muerto si no hubiera venido entonces a mi edad sentirse de que eso ha pasado para mí dios mío gracias me ha dado otra oportunidad y vives la vida o sea yo siempre he sido una persona muy agradecida y creo que 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 inclusive cuando muy joven mamá siempre me inculco tienes que ser muy agradecida tienes que darle gracias a dios por todo lo que tienes y siempre lo he conocido pero ahora más aún sabes que no sé todavía me han hecho acercamientos pero te digo la verdad después de haber hecho en exclusiva con Mirka de Llanos después de haber trabajado con ABC con CNN tengo idea de lo que yo quiero hacer además de obviamente ser periodista y que me encanta sentarme con una persona y tratar de hablar de tú a tú y sacarle lo que tiene en el alma no que creo que es lo más importante pero yo estoy esperando que dios me abra las puertas del proyecto específico que a mí me va a gustar yo tengo que hacer las cosas con calidad con decencia respetando la integridad del ser humano al que yo estoy entrevistando sea o no sea una estrella sea o no sea que esa persona esté atravesando un escándalo yo estoy soltera estoy muy contenta sabes que estoy bien ocupada y te digo la verdad yo creo que te he dicho esto en todas las veces que más entrevistado y tipo magazine que yo no soy el tipo de persona que necesito estar en una relación si estoy en una relación todas las relaciones que yo he tenido en mi vida han sido porque realmente son relaciones serias y las cuales yo pienso que pudieran llegar al matrimonio de que ha sucedido o no ya eso es otra cosa no pero cuando yo estoy en una relación con una persona es porque yo pienso que es algo serio y realmente puede llegar a algo donde pasemos el resto de nuestras vidas asuntos entonces yo honestamente no tengo tiempo de estar saliendo con alguien a cenar simplemente por eso o sea yo tengo tantas amistades y nos reunimos y tengo a mi madre tengo mi familia tengo mi hija y sus amiguitas y todo el mundo que para pasar el tiempo simplemente para que me lleven a cenar no creo en eso entonces pues yo a todas las personas que tengan hijos especialmente recién nacido que es una bendición que acabas de recibir esa bendición yo les deseo lo mejor del mundo que se quieran mucho que bueno que como pareja también se quieran mucho porque eso es lo más lindo que tú le puedes dar a un bebé así que muchísimas felicidades y todos los mejores deseos del mundo mucho chau chau